Estamos aquí reunidos otra vez con la tragedia de Marisela Escobedo. Tenemos con nosotros Juan Fraile Escobedo, el hijo. Soy hijo de Marisela Escobedo, asesinado el 16 de diciembre del 2010 frente a las puertas del falacio de gobierno y miembro activo también de la Asociación Mexicanos en Exilio. Después de presionar, finalmente se obligó a las autoridades mexicanas a que cruzaran el puente y tener una reunión. Nuestra primera reunión fue el 20 de enero del 2012 en el cual nos entrevistamos con el delegado estatal de la PGR, el licenciado César Peniche, entre algunas otras personas. Y desgraciadamente la fiscalía pide que se le crea y que le tengamos un poco de confianza, pero pues ¿cómo espera la fiscalía del estado de Chihuahua que los ciudadanos, que la familia Escobedo confíe en ellos cuando se le han pasado puras mentiras? Cuando mi mamá estaba en vida, nos dimos cuenta de actos de corrupción, de actos de estar coludidos, gobierno y narcotráfico, ¿ok? Después de que mi mamá es asesinada, la licenciada Rosa María Sandoval intenta ensuciar el nombre de mi mamá relacionándola con el cartel de Sinaloa, no nomás a mi mamá, sino a todos los mismos de la familia Escobedo, presionando a un testigo protegido, ¿verdad? Al cual solamente lo llamaré MENI en esta mañana. Y este hombre, ya hasta aquí en Estados Unidos, recibió amenazas de muerte, ¿verdad? Recibió presión fuerte por parte de la fiscalía para que firmara y declarara que mi mamá pertenecía a este cartel. Entonces, ¿qué me hace a mí creer que este hombre, qué no me hace a mí pensar que este hombre ha sido presionado para echarse la culpa? El gobernador César Duarte invita a los que duden, que vengan y a revisar el expediente. Nosotros hemos estado, desde que yo estoy aquí en Estados Unidos, pidiendo el expediente de mi mamá a la fiscalía del estado de Chihuahua, la cual en todo momento se ha negado a tener una comunicación con nosotros. Entonces, como yo espero comprobar que todo esto que ellos me están diciendo es verdad, si ni siquiera tengo acceso a este expediente. Recordemos, primero este hombre llega y le apunta la pistola a él, a una distancia más corta de lo que estamos construyendo. Cerquita, de aquí a ahí donde está él. Le apunta, se encasquilla la pistola, mi tío le avienta una silla, quiero aclarar, de metal. Este hombre dice que mi tío le avienta una silla de plástico. Era una silla de metal. Mi mamá traía tres sillas metálicas, y yo sé por qué yo andaba con ella. Le apunta, se encasquilla la pistola, mi tío se hace para atrás, mi mamá corre, y el hombre corre detrás de mi mamá. Pero es por eso que mi tío tiene la imagen, porque él lo pudo ver de cerca. Ahora, recordemos que el Palacio de Gobierno es un lugar totalmente alusado. O sea, ahí es fácil, ¿verdad? Uno puede decir que porque era de noche o esto. Lo otro, a él también dice, dice que si yo voy a mi mamá todo el día, no puedo creer, dice que menciona una suburban, no puedo creer, mi mamá trae un atajo. Hay mucha diferencia entre una suburban y un atajo. Como él dice que él anduvo siguiendo todo el día sus entradas y sus salidas, no puedo creer que no va a saber que era un atajo. Él dice también que cruzó palabra con mi tío. Es algo que es mentira. El hombre que llegó y asesinó a mi mamá, no pronunció ni una sola palabra, ni mi tío pronunció una palabra. La única que pronunció palabra ahí fue mi mamá. Lo único que dijo ella fue, no, por favor. Fue lo único que se dijo esa noche. Oye, pues, Sergio Barrasa, ¿quién es? O sea, para ustedes como familia, Sergio Barrasa lo han puesto como el gran capo del crimen organizado y de los soltas y de la línea. Pero yo sé, o sea, lo que me ha comentado, que no es más que un pelagato. Es un tipo que, intrascendente totalmente, pero ustedes cómo lo tienen considerado ese tipo, que es, a final de cuentas, el que ha ocasionado todo esto, con la muerte de tu mamá, con la muerte de tu madre. O sea, ¿quién es ese tipo? Pues mira, para mí, Sergio Barrasa, Bocanegra, pues es el causante de todo esto, ¿verdad? Es el que inicia todo esto. Ahora, esto no se tenía, el asesinato de mi mamá es consecuencia, siempre lo he dicho, es consecuencia de la falta de actividad de las autoridades mexicanas. Mi mamá no tenía por qué haber muerto. Si estos hombres hubieran hecho su trabajo, mi mamá se los entregó, les dijo donde estaba una vez más, ubicación, les dijo que trabajaba para los setas, pero mi mamá nomás compartió esta información con el estado de Chihuahua y una semana después, es asesino. ¿Y si es así? O sea, sí, sí, Sergio Barrasa sí es. No es nadie, Sergio Barrasa, como lo dijiste, o sea, es un pelagatus, pero desafortunadamente, trabaja para alguien que sí es alguien. Y la protección que ese alguien alcanza, lo podía Sergio Barrasa. Porque sí, Sergio Barrasa está protegido por las autoridades. Sí está protegido por las autoridades del estado de Zacatecas y está protegido por la impunidad que hay en el estado de Chihuahua. Para nosotros, el que se haga justicia a mi mamá no es para buscar una satisfacción, simplemente buscamos justicia, es todo, nada más. No que una satisfacción, no nada de eso, simplemente es saber que se hizo justicia.